Bueno, como era de esperarse, me quedé sin minutos de grabación y tengo que hablar así como una pelotuda. Bueno, también sé que la iluminación y el audio son una poronga, pero con el tiempo supongo que van a ir mejorando. Por el momento no, o sea, Macrisis duro. Conforme el tiempo pase, las cosas van a ir mejorando, pero mientras tanto no esperen mucho de mí. O sea, grabo con el celular, directamente no esperen nada de mí. También, resumiendo, en el transcurso de toda mi vida han pasado demasiadas cosas, así que tengo muchas historias. Prácticamente lo que quieran, así que... Si quieren que siga contando, no sé, háganmelo saber. A ver, es que en serio pasaron muchas cosas. Una época un fantasma estuvo viviendo en mi casa, así que imagínense. El fantasma fue hace muy poquito, así que historias de terror me sobran. Y historias divertidas, por así decirlo también, porque soy un fracaso y me pasa todo. Miren, muchos escrachos y todo, pero les dejo esta foto re bebé, mía, encima de costado para que la aprecien mejor. Y bueno, suscríbanse y todas esas boludeces que dicen los youtubers. Nos vemos. Me faltó lo más importante que es que me sigan en Instagram. Es Cominco con K, así textual, no solo Cominco y con la K. Bueno, ya me entendieron. Igual lo voy a dejar escrito ahí al costado. Y también, compartan todos los videos, porque si no van a soñar todos los días de su miserable vida con el rostro que van a ver a continuación. No quiero llegar a ese punto, porque no le desearía a nadie que sueñe con la cara de editor. Ni siquiera la misma Erika es la persona que más odio, así que hágamoslo por las buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!